Hoy sin ti nada es igual Ya no pude soportar Tu presencia llego a apreciar Hoy mi vida marcha mal Nunca te pude olvidar Solo te logro recordar Todo está cambiando, tu diferencia me va acabando No quiero echarte en cara Pero desde hace dos semanas que te comportas más rara Problemas que te incomodan Mi propia persona es la que te abandona Porque no te quiero perder Eres el margen de mi ser Solo de ti puedo depender Lo sé, soy el idiota que te llego a comprender Hoy sin ti nada es igual Ya no pude soportar Tu presencia llego a apreciar Hoy mi vida marcha mal Nunca te pude olvidar Solo te logro recordar Hoy sin ti la soledad me atrapa Y no hay un mapa que me haga salir De esto porque mata las cartas las tire Porque me sacan recuerdos que de mi mente nos escapan Tu ausencia duele No puedo estar bien Quiero que esto frene Y recuerde lo de ayer Por favor vuelve Porque no quiero ser Le dejaste miles de recuerdos Y hoy sin ti me están quemando Muchos cigarros los que estoy fumando Hoy sin ti duele demasiado Soy infeliz Aún te amo y no sé cómo seguir Te extraño Por favor vuelve a mí Por favor vuelve a mí Hoy sin ti nada es igual Duele demasiado Soy infeliz Tu presencia llego a apreciar Te extraño Por favor vuelve a mí Nunca te pude olvidar Por favor vuelve a mí